Dori no la encontramos Dori, Dori, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dori? No sé, ¿dónde está Dori? Bueno, vamos, vamos, vamos Beat Bo Dilo Dori, 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 ¿dónde está Dori? Dori, 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 ¿dónde está Dori? Dori, 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 D Me veo a mí y empezó a dar piruetas Y empezó a dar piruetas No tiene torrada inteligencia La que te falta va a caretar Sos una conciencia exacta Estás en evidencia No es eso, la relleno con las competencias Cultiva A la vuelta de 3, 2, 1 Pasa Alex Por mayoría de votos A la vuelta de 3, 2, 1